Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Existe culto a Satanás, va a ver la letra Guitarras con chifres O que vences natura en ti O que vences natura en ti O que vences natura en ti Mas no hay que divinar De que, ¿qué importa? No, mi parte de la casa No importa lo que volámos a la Kyle Ahora no pasas, que sin esperar Si el mar del suado va a llenar Cuando no Nada es que imparte Cuando no ¡Nada más! Me lo puedo Yo te No eres No es vencedor Si se engane y se engane Mi motivo me guía de a mí Es el punto Es la fuga de la fuga Que yo me intento de perder Que yo me intento de perder Que yo me intento de perder Nada más fácil ¡Suscríbete al canal! 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 Grabando 1, 2, 3 Así, hablando así con vosotros, una brudia pega, mano Take one La primera música ahora, se llama AQNP Valeu, valeu